Hola, ¿cómo están? Con mis amigos de E-Shop Miami que me apoyan en todas las peleas, vamos a estar sorteando dos entradas entre todas las personas que compartan este video. Así que muchísima suerte y espero verlos el 13 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Les prometo que estoy entrenando durísimo. Abrazo grande para todos.